Bueno, siempre es complejo una administración por lo que te prohíbe la ley, ¿no? Que hay nada más ciertos temas que se pueden realizar, que no pueden salir a decir un millón de cosas porque te lo toman a mano, porque es un proyecto, es un proceso electoral y porque tienes que acatar cierta ley, ¿no? que te lo indica. Definitivamente hay varios temas que yo quisiera atrasar con ellos. Uno, que es el tema de la seguridad. Mira, obviamente acepto que hay áreas de oportunidad en seguridad pública que debemos nosotros también de seguir, de trabajar por ellos. Sin embargo, en el tema de la paz aquí en la ciudad, esa se va a mantener. Ahora, hay otros temas importantes, como es el tema de la limpieza. Es uno de mis temas prioritarios en la administración. Yo lo decía muy claro ahí. Mira, fue el desfile navideño, ¿sí? Estaba la 16 de septiembre. Siempre que es un grito de independencia, siempre se hace el grito, va todo el mundo a la macroplaza. Nada más que las cuadrillas de imagen urbana se pagan horas extras y se limpian y el día siguiente del desfile está todo pulcrísimo. La gente no se da cuenta. Pero ahora que fue el desfile navideño, las cuadrillas no salieron a limpiar. Ah, ahí se dieron cuenta y salieron las redes sociales de realmente lo que es la realidad. La gente está acostumbrada a tirar el papel en la calle. La gente está acostumbrada a que no le importa cómo abrochó la bolsita de la basura en su casa. A nadie nos gusta vivir en un lugar socio. A nadie. Y realmente eso es un reto que tenemos no solamente el gobierno, que tenemos la sociedad y el gobierno. Gracias. 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 Gracias.